Contra la corriente, haciéndome el sordo ante tanta gente Yo voy tras tus versos y de tu ternura Por qué distancia verano, invierno, por ti, por tu amor Voy al fin del mundo, son tus versos Uy, ya se encienden mis deseos En mis oraciones siempre ruego Por ti, por tu amor, por el mar y te Frente Fernández Es el ser de un vuelo y pecho Hasta tus sueños de mi piel El arme del mente tan prohibido Que nos lleva el placer Dame esos besos, ¿verdad? Yo ya sé que eres tan mujer Esta noche te quedas conmigo Ya quedas deteniente Dame tus besos Dame tus caricias Para celebrar el cumpleaños de artística juntos Correcto Correcto Correcto, qué bien Dime algo de tu música Porque yo sé que tú eres un bachatero ¿Verdad? Hay una bachata que yo... Yo hay un chin Ay, mi amor Te la puse por Facebook Bueno, Frankie Fernández es un proyecto de bachata Es un proyecto bendecido por Dios Como siempre decimos Y estamos avanzando Dando pasos en nuestra música Ya acabamos de llegar de una gira de Europa Una gira promocional Llegamos el lunes Que pasó Y ya estamos planeando Lo que es la gira promocional Santo Domingo República Dominicana Y ya se suman mucho más países Como Centroamérica Y trabajando fuertemente Por este proyecto Correcto ¿Y qué te llamó a ti la atención? De empezar este proyecto tuyo de música Aquí en la URB ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta esa música? ¿Dum, dum, dum? ¿Qué pasa? A mí me gusta todo el estilo de música Escucho y sigo mucho más La música brasileña Eso ritmo Como Jamaica Toda esa Me encanta ese estilo de música Y eso se nota en mi música Porque hay rasgos De todos esos ritmos Pero no tengo un ritmo En específico ¿Tú canto a esto? Claro, todas las canciones Son composiciones de este servidor Ahí debe ser ¡Felicidades! No hay más que finalmente No hay más que nunca Quiero calizar limpiamente Tu cuerpo, tu rostro, tu pelo No quiero escuchar tus vehículos Aún en mis cárcel la llave No importa si pasan las horas No importa si escuchan mujer El mundo hoy no me interesa El mundo hoy no me interesa El mundo hoy no me interesa